Maradona Ojeda, acuerdo por la cuota alimentaria, Claudio. Así es, han llegado a un acuerdo extrajudicial, ella lo ha comunicado este acuerdo, pero no ha dicho el monto. Dijo, el monto se mantiene en privado. Mire, para que tengan idea de que Verónica Ojeda se quedó muy conforme, hay dos frases que emitió que lo manifiestan. Por un lado, le voy a llevar a mi hijo a Diego al lugar del mundo donde esté para que lo vea. Porque durante este tiempo que estuvo en Argentina, lo vio, lo visitó mucho y se llevaron muy bien. Verónica Ojeda está contenta con el acuerdo. Verónica Ojeda y Diego Maradona llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria que le corresponde al hijo que tienen en común. Y lo hicieron solos, sin abogados y en paz. Llegamos a un acuerdo entre nosotros. El monto es algo privado entre Diego y yo, y además se hace cargo de la obra social de los dos. Tenemos una muy buena relación, como mamá y papá de Dieguito. Por el momento, entre Ojeda y Maradona, hay tregua. Parece que lograron tener una buena relación durante las visitas de Diego al bebé. Viene siempre. El martes pasado estuvo acá y se quedó un tiempo con el bebé. Lo visita muy seguido y es algo que me encanta, porque es fabuloso que padre e hijo estén juntos. Verónica Ojeda además señaló que no tendría problemas en viajar al exterior para que su hijo pueda ver al padre. Cuando tenga ganas de verlo, me va a llamar y vamos a viajar, aunque él esté en el lugar más remoto del planeta. Nuestro hijo existe en mi vida y en la de Diego. Le guste a quien le guste. Ahora, el 10, ¿tiene planeado viajar al exterior? Sí, el exdirector técnico de la selección se marchará a Dubái, pero antes se quedará una semana en otro lugar.